El Grupo Especial Antirrobos de la Policía Municipal, al mando del Capitán Alfonso Novoa Novoa, detuvo la mañana de hoy, sábado 3 de marzo, a un peligroso asaltante con un largo historial delictivo. Se le vinculan por lo menos seis asaltos a mano armada en la ciudad. Quisiera hacerle una pregunta a la persona que tenemos aquí como presentado, si es el de la fotografía. ¿Usted es el de la fotografía esa? Sí, señor. ¿Por qué? Porque es un poquito para acá. Ahí pueden darse cuenta ustedes si es o no es, de acuerdo con los videos que tenemos, las fotografías que tenemos en los videos de los asaltos de las farmacias. ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo usamos? Quítale el lab, quítale el lab. Gírate, por favor, de frente. ¿Qué? ¿Qué haces con los medicamentos controlados? ¿Los consumes tú o los vendes? Los que yo consumo son los rebotriles. El rebotril. Y el valium. El rebotril y el valium. Aquí está. César Alonso Sierra Rocha. ¿Y en el momento que efectuaste el asalto, estaba bajo las influencias de los medicamentos que consumes? Sí, señor. Yo considero que no es su nombre. Tardo mucho en decir su nombre. Yo pienso que no es su verdadero nombre. Lo vamos a sacar. Ahí está mi acta de nacimiento. ¿Cuál es que es su nombre? César Alonso Sierra Rocha. Yo solo, capitán, en los asaltos. Sí, señor. ¿Cuántos son? Hasta ahorita van seis. La muchacha que fue a llevar la solicitud de trabajo, ¿qué es contigo? Ella es amiga mí. Es amiga. Hay una persona más involucrada que iban a solicitar, a llevar una solicitud de empleo a la farmacia. Entonces, ella era la que le avisaba en el momento que podía llegar a la farmacia. Ahí tenemos la solicitud. ¿Todos los asaltos fueron en farmacia? La mayoría. Aquí tenemos la solicitud y esto nos ayudó mucho en la investigación. Aquí se pueden dar cuenta de todo el medicamento y del dinero producto de robo. La pistola, pues es una pistola de juguete, una pistola de salva. Tú fuiste en la calle 13, avenida 33, más o menos. También es una farmacia del mismo nombre del efectuado la semana pasada. ¿También fuiste tú el autor? Sí, señor. ¿Y tú solo hacías los asaltos? Solo, sí. Con los demás medicamentos que no consumas, ¿qué hacías? No, pues en realidad no se ven ni qué, no tienen ni qué hacer, vender los regalos, vender los baratos a los locos. ¿Por qué los robos? ¿Tienes trabajo? ¿Eh? ¿Por qué los robos? Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Desde cuándo estás asaltando? Acabo de empezar. La misma desesperación. ¿Has buscado trabajo? He buscado trabajo. Y tengo pruebas de que he buscado trabajo porque he entregado solicitudes en muchas partes. Pues tenemos un grupo de elementos que se encargan de investigar los robos. Ajá. ¿Recién detenidos lo están presentando? Dos horas más o menos. Sí, así es. Aquí están las fundas también que utilizaba para meter el medicamento. Aquí está otra. Mil setecientos. No. Y setecientos cuarenta dólares. Las investigaciones seguirán, pues se maneja que podría haber una persona relacionada como cómplice, la cual era la que le informaba cuándo podía cometer los delitos. A continuación, le presentaremos imágenes exclusivas del momento del asalto a la Farmacia Santa Fe el pasado sábado 30 de febrero y donde el actor principal fue el detenido y presentado el día de hoy. Como se puede observar, se registró en la cámara número 4 interior de la bodega de la Farmacia Santa Fe, que a las 4 horas con 10 minutos aproximadamente, entró este sujeto amagando a una de las empleadas con el arma en la espalda, la cual, pues ahora sabemos, es de juguete, mientras ellas atemorizadas le dieron el dinero efectivo que se encontraba dentro de la caja. También podemos ver que dentro de la misma bodega se encuentran los medicamentos controlados, los cuales también hurtaba de las farmacias y ascienden a un buen número de efectivo. El sujeto hoy detenido usaba la vestimenta de una sudadera negra, unos lentes negros y un sombrero de color beige, los cuales fueron presentados por los agentes de la policía municipal en conjunto con el detenido y el botín que se llevaba. Cabe mencionar que este sujeto asaltó a una farmacia del mismo renombre al oeste de la ciudad el pasado viernes 2 de marzo, donde la señora Soy la Estrella, de 36 años de edad, sufrió crisis nerviosa, al igual que su compañera de trabajo, Mirna Valencia, de 38 años de edad. Ambas fueron atendidas en el lugar por socorristas de Cruz Roja, aunque no ameritaron traslado a nosocomio alguno.